Ya se ha llegado el momento, ya se ha llegado el momento Para decirnos adiós, para decirnos adiós El destino no ha querido, el destino no ha querido Para estar juntos los dos, para estar juntos los dos En la puerta de la iglesia, en la puerta de la iglesia Allá yo te esperaré, allá yo te esperaré El día que tú te cases, el día que tú te cases Un silbito te daré, un silbito te daré Un poema hecho canción, que nace en el corazón Como ahí Eduardo Javier Santos, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Oiga usted señor cura, oiga usted señor cura De tenga su bendición, de tenga su bendición Para cantarle a mi china, para cantarle a mi china Esta última canción, esta última canción Si una vez me equivoqué, no volverá a suceder La experiencia me ha enseñado, ya no vuelvo a querer Si una vez me equivoqué, no volverá a suceder La experiencia me ha enseñado, ya no vuelvo a querer Si una vez me equivoqué, no volverá a suceder Si una vez me equivoqué, no volverá a suceder La experiencia me ha enseñado, ya no vuelvo a querer Sin una vez me equivoqué, no volverá a suceder Y luego deberá $2,420 Adam Dame a decir, ya no volverá a suceder eee Hostia ¡Ya no volverá a suceder Señor! Te daré Sé ver Quiero Gracias por ver el video.